La tecnología hoy es mi futuro, es básicamente mi profesión, es lo que quiero hacer todos los días. Para mí es todo eso y más. Mi nombre es Guillermina Higuilera, tengo 24 años y soy de Wincar de Nancó, provincia de Córdoba. A los 16 quedé embarazada y empezó como mi vida de adulta y empecé como a cambiar un poco la mentalidad porque no solamente ya era mi vida sino que tenía que hacerme cargo de otra persona. No éramos unas personas que tuvieran una situación económica muy buena siempre y nos costaba mucho llegar a fin de mes. Y empecé a hacer muchísimas cosas, realmente creo que fue un momento en el que también intentaba buscar qué quería hacer mañana, qué profesional quería ser. Vendía tallarines, ayudaba a mi suegro en la panadería, iba y atendía. Para mí como madre era muy difícil encontrar un hueco en mi vida, de sentarme a estudiar, trabajar, mantener a mi hija. Mi cuñada me mandó una publicación, me di cuenta que era una capacitación que estaba certificada por Google. Me inscribí y bueno, después comencé a cursar y ahí fue como, esto es lo que quiero hacer. Junior Achievement en todo el transcurso fue para mí una parte muy importante. El certificado de soporte técnico que estamos impulsando de la mano de Google se enmarca en este nuevo mundo, en este nuevo mundo de oportunidades que brinda la tecnología y que nos interesa especialmente que lleguen a los jóvenes de contextos más vulnerables. Tener un certificado de soporte técnico de Google me abre muchísimas puertas. De repente podía elegir varios trabajos donde aplicar. Hoy estoy trabajando en Proyecto Tribo, que es una consultora que brinda servicios tecnológicos a universidades y BNGs. Acá en WinCAD no hay muchas posibilidades. Yo trabajo desde casa para el mundo. El techo no te lo da ninguna empresa, el techo te lo das vos.